El Mundo de Wall Freezer Conduce Leonardo Lerdo ¡Hola chicos! ¡Aquí estamos otra vez en el Mundo de Wall Freezer! Con el mejor de los materiales de la Wall Freezer Productions ¡Ay, si Wall diera el éxito que tiene su programa, se quedaría helado! ¡No es cierto, Donald! ¡No es cierto, Mickey! ¡No es cierto, Donald! ¡Estúpido! ¡Repetite Donald! ¡Dale! ¡Presenta el forro de una vez! Y bueno, hoy con las aventuras de este paladín enmascarado El querido forro y su querido compañero, ese caballo muro que lo acompaña siempre ¿No es cierto, atribilín? ¿No es cierto, tío Patilludo? Tarado, el mayordomo, el mudo, no hay caballo. ¡Galos, papá, se está haciendo y cerrar la boca! Sí, sí, entonces vamos al forro. ¿No es cierto, Daisy? En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo forro. Al hombre de mal, él sabrá castigar. Marcandole a F del forro. Forro, la F te marcará. Forro, tu espada la marcará. Forro, la F te marcará. Forro, tu espada la marcará. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo forro. Al hombre de mal, él sabrá castigar. Marcandole a F del forro. Forro, forro. Tómese algo más, Sargento García. No, gracias, don Diego. Yo solamente vine aquí para mangar una cerveza y unas pinzas, que si se enfría, el capital monasterio me mata. Vaya nomás, vaya nomás, Sargento García. Pero antes dígame, ¿cómo está la situación? El forro, a él, ¡rápido! ¡Bernardo, ayúdame! ¡Fuera, cobardas! ¡Por las barbas del gobierno que las pagarás! ¡Vamos, capitán! ¡Piénsenlo de musarela que se enfría! ¡Ya eres libre, Paco! ¡Ya me las pagarás! ¡Forro! ¡Ocúpate tú, Bernardo! Perdón, me olvidaba de algo. Me ha dejado su F marcada. ¿Y qué ha conseguido? ¡Nada! ¡Arruinarme un uniforme! ¡Mira, con lo que yo curro aquí, me he de comprar otra enseguida! ¡Qué forro! ¡Chao, forro! ¡Forro! 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 de Wall Freezer. Conduce Leonardo Lerdo. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les quería comentar algo. Resulta que Freezerlandia, el parque de diversiones más grande del mundo, cumplió años, sí. Hicieron una fiesta chicos, impresionante. Había helados, whisky on the rocks, champagne bien frappé, y había toda una piscina llena de cubitos de hielo para que la temperatura de la bebida fuera la correcta. Sí, qué fiesta inolvidable, Dios mío. ¿No es cierto, Oso Balú? ¿No es cierto, Chipendale? ¿No es cierto, Bruja Malvada? Pero tarado, tarado, ¿cuántas veces te tengo que decir que a los personajes malos no los tenés que saludar? Es el tal porro, infeliz. Sí, sí señor. Ah, pero chicos, primero les quiero desmentir algo, ¿eh? Ese hombre, vieron que, no sé, que descubrieron en las montañas heladas del Tirol, no es nuestro querido Wall Freezer. Él era más joven, no era de la edad de bronce, ¿eh? No, no es cierto, chicos malvados. Otra vez saludó a los malos, este no tiene nada en el cerebro. ¡Sáquenmelo porque lo mato, lo mato! ¡No! ¡Por favor! No, 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 señor director, por favor, no me eche. Si usted me echa, ¿con qué platita voy a comprar las revistitas de Wall Freezer? ¿Eh? Mire que voy a, voy a presentar, que bien voy a presentar al forro. Ahí va, chicos, ¿eh? No lo aguanto más. ¡Forro! ¡Forro! Señor director, pero si yo lo iba a presentar al forro, ¿eh? ¿Qué hace? Ay, disculpe, señor. Perdón, señor. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo forro. Al hombre de mal, él sabrá castigar, marcándole a este del forro. ¡Ay, Dios mío! ¡García! ¡Lancero! ¡Ay, hoy estoy en uno de esos días, mira! Estoy de pésimo humor. Es que he perdido un partido al tenis. García, dime, ¿por qué estamos tan retrasados con los impuestos? ¿Eh? ¡Que recauden más impuestos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Forro!